Hola, mi nombre es David Rafael, me conocen como B-Way Sony, que es la cultura breaking. Llegué aquí de casualidad, venía pasando y mis amigos me agarraron y una vez me inscribí. Y bueno, espero quedar y sería una gran oportunidad porque sería la segunda vez que participo en una serie. Bien, voten por mí y de verdad, gracias por la oportunidad. ¿Qué debemos querer? Gracias.